Bueno, aquí estamos con Maya Zasovsky en Los Cardones, fetecando los 100 años de Argentina Baila. Los 100 años, los 100 programas de... ¿100 años ojalá? Bueno, es un adelanto, ya lo dijo mucho en el escenario. Los 100 programas de Argentina Baila. Bueno, ante todo, te agarramos justo en el final de esta ceremonia. ¿Qué fue para vos participar este año, tener estos 100 programas? Bueno, hace muchísimos años que trabajo en el folclore. La gente que nos está mirando y escuchando lo sabe. Un honor enorme ser anfitriona de este programa. Que los artistas hayan elegido el programa como su casa. Está clara la muestra que han venido prácticamente todas las figuras de nuestro folclore. Feliz, feliz. Me parece que esta noche cuando me acueste y piense en lo que pasó recién, voy a tomar dimensión de todo lo que vivimos en esta noche. Gracias a la gente que está del otro lado, gracias a los artistas y a los bailarines que nos eligen todos los días para mostrar su arte. ¿Qué te ocurre cuando... Yo le preguntábamos al chaqueño recién, qué es lo que ocurre cuando de repente uno va por las provincias, va a las capitales, a los pueblitos, y se encuentra con gente que realmente quiere mostrar lo que hace y a veces no encuentra ese lugar. Y casualmente este programa está dando la oportunidad a mucha gente a que se muestre, a que se muestre su arte, su baile. Y dan danzas típicas argentinas, nuestras, nacionales. ¿Qué te parece que representa este programa para la TV pública, para el argentino en general? Mirá, la verdad que abrió una ventana enorme para mostrar el talento que hay en cada rincón de nuestro país. Me parece que es un programa necesario, fundamental, para mostrar un espacio en la televisión pública argentina. Es un espacio muy importante que se haya generado por primera vez en la historia y que de alguna manera esté en la cabeza de este proyecto. Me enorgullece como mujer, primero, de haber generado este espacio para todas las mujeres que hay. Hoy se hizo ley el cupo femenino en los festivales, así que más que nunca estoy feliz y orgullosa de haber generado el espacio del Festival de Cosquín. Me parece... Me da orgullo como argentina de ser anfitriona de nuestra música, de nuestras costumbres, de los artistas nuevos y de los consagrados que vienen todos los días a entregar su arte de 11 a 12 en la mañana, en un hecho histórico, compartiendo con toda la gente de cada rincón del país y del mundo que nos sigue. Nos describen mucha gente por ahí y se está acostando a dormir, se acuesta con una sambo, con una chacarera que la hace acordar a su tierra y que está del otro lado del mundo. Y eso realmente es impagable. Y me parece que también es el premio a muchos años de trabajo y de esfuerzo. Desde lo personal me pasa eso. Bueno, es lo que pasa con Radio Nacional, con todas las radios que transmiten siempre lo nuestro, Nacional Folclórica, bueno, Nacional Rock también, porque el rock también tiene la parte nuestra, la 2x4, yo pienso también en otros medios que cumplen esa función. Totalmente. Y que cumplen la función de lo público, de transmitir esto que es nuestro. Casualmente nos tocó en el medio de la nota con el chaqueño esta noticia de que se hizo ley para que el folclore se enseñe en las escuelas, esta danza se enseñe en las escuelas. ¿Qué es lo que te ocurre a vos que haya sido justo en este momento que parece que no fue casualidad? No, no creo en las casualidades. Fue una causalidad, sin lugar a dudas, que va a marcar algo, un antes y un después, que se enseñe no solamente danza, que se enseñe acerca de nuestra literatura, que se enseñe acerca de nuestras costumbres, de nuestros usos y costumbres, que se vea replicado en cada rincón del país, en las escuelas y en los chicos, porque ahí está el futuro. Nosotros podemos contar la historia, la que hicieron los grandes los viejos que escribieron y que construyó nuestro acervo cultural, pero está en nosotros enseñando a los chicos. Así que, felices, orgullosos, un día pleno con excelentes noticias. Pensamos mucho que íbamos a fechar los 100 programas y que haya sido este día, no fue casualidad, fue causalidad. Hablábamos hace un ratito con el chaqueño, que este evento, este acontecimiento fue en familia y fue muy familiar también y se notó, se transmitía eso cuando estaban en el escenario. Eso era muy lindo, que era muy familiar el clima, el ambiente, todo lo que se generó en la fiesta. Nosotros somos familia, lo compartimos en cada festival, en cada lugar, así que, bueno, se transmitió, es lo que queríamos celebrar el encuentro, iluminado a través de nuestra música. Así que, felices de que hayan venido a acompañarnos. Bueno, gracias a vos y gracias por tus palabras. Gracias a vos.